Saludos mis amigos de Cero Estrés, Magnis Rodríguez desde New York, en este momento me encuentro nada más y nada menos que con muchachos de Mercy Group, bienvenidos muchachos a desde New York con Magnis Rodríguez para Cero Estrés. No tienes que llorar si te han dejado atrás. Hola mi amor, ¿cómo tú estás? Muy bien, bueno gracias por la invitación, gracias, gracias. Háblame acerca del éxito que está teniendo en este momento Mercy Group con el tema No Tienes Que Llorar. ¿Sabes qué? Estamos emocionadísimos, hay algo como que Dios está poniendo la mano. Nuestros sueños se están haciendo realidad gracias a Dios y al apoyo del público que lo está aceptando. Me cuenta que ustedes tienen una gran banda, que cuando artistas como Luis Vargas, con los que ustedes han tenido la oportunidad de trabajar, los ha elogiado a tal manera que ustedes mismos no se lo creen. Bueno, sí, óyeme, estuvimos abriéndole un show a Luis Vargas de la ciudad de Long Island hace unos 15 días y cantamos primero. Pues cuando terminamos, para mí fue un placer inmenso que él nos echara la mano y nos dijera que estamos haciendo bien. No tienes que llorar, dirás que otra vendrá, que te dé su cariño en las noches de frío y te haga sentir vivo. Al yo ver la banda en los videos que me presentó su productor Magisterra, me pude dar cuenta que hay músicos de diferentes nacionalidades. ¿Cómo nace esa unión tan perfecta? ¿Cómo nace esa química entre ustedes y los músicos? Créeme, es súper, súper, este, funny, divertido. Cuando nuestro manager nos dijo, miren, estos son los músicos que vamos a utilizar. Y digo yo, espérate, pero, ¿tú hablas español? Sí, este, tenemos músicos de Puerto Rico, de Colombia, dos de Venezuela, dominicanos también, obvio. Este, claro, y cada uno pone como su sazón de su propio país en nuestra bachata y eso hace un poquito los arreglos diferentes. Súper, súper, súper contento. Tenemos una baterista, este, americana, que cada vez que estamos ensayando con ella, digo yo, me vas a matar del corazón. Está bueno, está bueno. Hace un buen trabajo. Y la verdad que me dice Magisterra que el éxito que ustedes están obteniendo, que lo han invitado a los diferentes desfiles dominicanos, como representante digno de nuestra comunidad dominicana, muy contento porque he visto crecer y he visto el esfuerzo que ha hecho Magisterra. Me gustaría que ustedes me den un mensaje final para toda la gente que en este momento los mira a través de Telemicro Internacional. Bueno, chicos, gracias. Allí en Santo Domingo, chicos, chicas, gracias por el apoyo incondicional que nos están dando. Este, se vale soñar. Todo en la vida con la energía positiva se puede lograr y no hay que llorar, como dice Mercy Group, no hay que llorar. Claro, si usted tiene un sueño, siga adelante, que hay un divo que te ayuda. Y también debo recordarle que vamos a estar en la parada del Bronx, ahora el 28 de este mes. Nosotros vamos a estar presentándonos en vivo con la banda So My God. Qué sensaje. Muy bien, le doy las gracias a ustedes por haber compartido estos cinco minutos aquí con nosotros. Gracias también a Magisterra, que es el manager de este popular grupo de la ciudad de Nueva York, Mercy Group. Usted no se mueva de su televisor, siga en cero estrés. Les recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales como aparece en pantalla, arroba Magny Rodríguez con dos zetas al final. Este reportaje también lo vas a ver a través del gobierno de la línea punto com, mi hermano Canalda. Y en cámaras está D&J, yo soy Magny Rodríguez. Tienes que llorar.